Ellas son madres, esposas, mujeres y bomberas. Cada vez son más las que se suman activamente a los diferentes cuerpos voluntarios distribuidos por todo el país. A continuación, su entrevista. Bueno, estoy con Cristina, con Gabriela. Gracias por estar en el programa. Estas dos mujeres que nos representan voluntariamente, nada más y nada menos que con los bomberos. ¿Cómo están? Bien, bien. Gracias por invitarnos. Muy contentas de estar acá esta tarde con vos. Bueno, y el placer es nuestro, porque en realidad la saco de su actividad, de su lugar, para que nos cuenten un poquito cómo nace esto en vos, que lleva ya muchos años, Cris. Sí, gracias a Dios, este año cumplo mis 25 años de servicio. Queda muy poco para mi retiro. Así que todo empezó cuando fuimos a vivir al cuartel y a partir de allí, esto fue en el año 88, a partir de allí, comencé a trabajar en esto que es apasionante. Qué bárbaro, porque lo hablaba en otra nota con las chicas de la policía. Yo digo, cuando uno lo ve de afuera, está todo genial, pero cuando viene un hijo tuyo y te dice, mamá, quiero ser policía, o mamá, quiero ser bombero, uno ya le entra a pensar y entra a ver las cosas de otra manera, ¿no? ¿Cómo fue tu caso, por ejemplo? Bueno, mi caso fue medio raro y con anécdota. Tenía 14 años, vivía a una cuadra de bombero en la Madrid al 800, bombero está en la Madrid al 900. Estaba en la vereda con mi sobrino más chico y me gritan que se estaba prendiendo fuego la estufa de mi casa. Entonces salgo corriendo al cuartel y empiezo los gritos que se prendía fuego en mi casa. Había un chico que se ve que me conocía o que ya me había visto y, bueno, dijo que sabía dónde vivía, que es mi marido ahora. Sabía dónde vivía y se fue al incendio. Cuando llegan al lugar, mi mamá lo había sofocado. O sea que, bueno, verificaron que estuviera todo bien. O sea, no era un chiste. No era que tampoco lo querían enganchar. No. No, lo hicimos muy bien para que se vea. Y, bueno, después me empezó a saludar, nos hicimos amigos, nos pusimos de novio y a los cuatro años nos casamos. O sea que yo de muy chica participé yendo a bombero, viéndolo a él trabajar, llevándole mate a los chicos, compartiendo. Y fue algo que yo digo que fue naciendo en mí, creciendo en mí. Esa vocación, esas ganas de compartir lo que él hacía. ¿Te casaste con él y con un cochebomba o no? Y me casé con él. Se casan no solamente con la persona física, sino también con la profesión. Con todo. Es todo el paquete incluido. En el caso mío fue distinto. Nosotros vinimos a vivir acá en el año 87. Mi esposo ingresa al cuartel, él es el mecánico. Entró como bombero y como mecánico. Así que, bueno, nos dieron el departamento de ahí dentro de la institución. Y a partir del año 88, que fuimos a vivir al cuartel, es como que en mí siempre uno tiene ganas de hacer algo por el otro. Y, bueno, a partir de allí comencé a pedir que por qué no ingresaban mujeres, que me gustaría ingresar. Bueno, en ese momento no había un espacio físico como para tener mujeres. Por lo tanto, era muy limitado y, bueno, costó un poco. Hoy por hoy, me decían fuera de cámara que son muchas las chicas que, gracias a Dios, se han sumado. Sí, gracias a Dios, ya tenemos 21 conmigo. ¡Qué bárbaro! Yo estuve 15 años sola, o sea, fue mucho el tiempo que estuve sola. Hasta que, bueno, se pudo acomodar la parte del espacio físico, más que nada. Y en esta larga trayectoria, ¿cuál fue el caso que más te conmovió de todo esto? Porque como mujer me imagino que, si bien los hombres, por supuesto, tienen sentimientos, pero como mujer, como mamá, como persona, ¿cuál fue ese caso que, digamos, dudaste si seguía en esto o no? Y si te tocó alguna vez esto. Bueno, lamentablemente yo en el año 97 perdí la mitad de la familia de mi hermano en un accidente. Y a las dos, tres semanas de haber vuelto de su entierro, tuvimos un accidente bastante importante. Así que yo lo único que pedí fue que, por favor, yo voy a ir acercándome, porque eso es lo que tenemos. O sea, nadie te obliga a hacer algo que vos no puedas hacer. Entonces, volví de a poco acercándome porque temía no poder trabajar. Pero creo que las fuerzas de poder hacer algo por el otro, que es lo que decía Gabriela recién, de poder ayudar al otro es mucho más fuerte que el ponerte a pensar, porque a mi hermano, a mi sobrino y a mi cuñada hubo otros bomberos que lo ayudaron a ellos. Cristina, Gabi, muchísimas gracias por estar en el programa. Gracias por todo lo que hacen por nosotros. Y bueno, todo lo mejor, cuentan con este espacio para todo lo que ustedes necesiten. Usted y, por supuesto, la gente que hoy no está presente, porque, bueno, lamentablemente no pueden estar todos, porque están justamente trabajando. Alguien tiene que trabajar. Claro, alguien tiene que quedar. Así que el cariño para todos, el agradecimiento de mí hacia todos ustedes. Y bueno, saben que cuentan con mi programa para la difusión de lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias por todo lo que hacen por nuestra sociedad. Muchas gracias.